Hoy vengo a hablar de la televisión, sí señor, ese medio que lleva asistiendo desde 1915, que sinceramente yo considero que no es más que una caja cuadrada repleta de mierda, lleno de mierda. Sí, sí, lleno de mierda. La televisión pasó de entretener a aburrir, y de aburrir, finalmente, por vender, y eso es lo que vemos hoy en día. Yo cuando enciendo la televisión, lo único que me encuentro son programas de salsa rosa, concursos de mierda, y todo ese tipo de programas que no sirven absolutamente para nada, que no te enseñan nada, que lo único que hacen es lucrarse contando la vida de los demás y de noticias como... Paquirín se casa, Belén Esteban por fin, por fin, aprende a hablar. Esa ha sido buena, ¿eh? Esa ha sido buena. Y es eso, que a base de contar la vida de los demás, pues se ganan la vida. Hoy con nosotros tenemos a María, una mujer desgraciada por la vida, y las cosas que le pasan. Hoy tenemos a María aquí con nosotros para que le explique a la audiencia cuál es su problema, y así la audiencia pueda ayudar. Cuéntanos, María. Bueno, pues es que mi familia está muy mal. Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Mi hijo vive en la calle con tres años. Todos son desgracias. Sí, dígame. Que Paquirín se casa. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Esto es una buena noticia. Pero yo... No, no, olvídala. Conectemos inmediatamente con la boda. Lo que otros programas que te muestran la mala vida que tienen otras personas, y te lo muestran, sí, sí, a ti, te lo están mostrando. Y a raíz de ello están ganando, pues, una fama y un dinero que no merecen simplemente por mostrar a un tío que vive en la calle. ¿Qué más te da a ti saber que un tío vive en una chabola o se droga? ¿Qué más te da a ti, joder? Pues muestra cosas que interesen. Cosas que por lo menos aprendas algo de ellas. Muy buenas. Hoy en Callejeros Pajeros vamos a entrevistar a Manolo, un hombre que vive en la suciedad, en las pedanías de Valladolid, cuyas drogas y mala vida no le dejan vivir. Y hoy le vamos a entrevistar. Bueno, pues, yo me llamo Manolo y vivo, pues, aquí. ¿Sabes? Este es mi sitio, pues, donde yo vivo, como, duermo, mis heces las hago en la esquina de allí. Algo más. Bueno, pues, aquí en este rincón es donde yo hago mis heces y hago la vida normal del día, ¿sabes? Y nada más, ¿no? Todo eso. Espera, espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Suelta. ¿A dónde vas? Me alimento a base de ratones y rebusco en la basura para encontrar algo de comida. ¿Te entiendes, no? Mira, mira qué chusta más rica. ¿Quieres probarla? Eh, no, gracias, no quiero. No, me deja en paz, por favor. Tranquilo, tranquilo. Y bueno, esta es mi vida, así que, nada, ya ha pasado, ya ha pasado el tiempo, así que ya te estás yendo de mi puta casa. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Que te vayas de mi... Que te vayas de mi casa. Nos vamos, nos vamos. Que... ¡Corre viento! Bueno, pues ya hemos conocido a Manolo. ¿Cómo vive en la calle? ¿Cómo se alimenta a base de comer ratones, a comer basura por la calle? Creo que viene por ahí. Bueno, da igual, nosotros nos vamos que ya cobramos por la denuncia social. ¡Corre que viene! En definitiva, la televisión ha perdido mucho por ese tipo de cosas. Por eso, plataformas como esta lo están reemplazando, porque puedes ver lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Aunque sin más dilatación, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado. Y si no te ha gustado, bueno, pues que te faquen bien focado. Nos vemos en la próxima y adiós. ¡Suscríbete al canal!